La tarde de este domingo no calentó aún en las mesas del distrito de la Suiza en Turrialba. Twiz y Canadá de la Suiza muestran un panorama bastante diferente a lo que se vivió en la primera ronda electoral, que a diferencia de esta, muchos simpatizantes de los diferentes partidos se acercaron a votar. La escuela Rodolfo Erson en el centro de la Suiza es la única que muestra un poco más de lectores, ya que además de tener votaciones infantiles y música, el personal de la escuela se organizó para realizar ventas de comida, lo que atrajo a una mayor cantidad de personas a votar, aunque no como el pasado 2 de febrero. En las tres escuelas de la Suiza, los miembros de mesa no esperan que más personas se acerquen a votar, pues aseguran que las horas en que más costarricenses salen a ejercer el sufragio son entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto a pesar de que los vehículos transportadores y simpatizantes de ambos partidos se hacen presente. Gracias.